Desde que yo entré rápido te sentié De tantas mujeres pa' ti quien desee Marco tiene algo, que hace que contigo me pongas alto Tu siempre coqueteando, con trago en la mano le das hasta abajo Aciento cinco hay hay señale en Ponde estoy Dinero hay, en pr la pelicula es dubai, estamos roly los Taiss En la disco cazuleando con los beaches, melodía de la calle Tony Dyson, salimos de condado, pídete pan Essential상 La retro te49,색 ... moviendo los pollos, no son Teddy Yakee La cuenta dentro del Jacky,como Audi le doy taqui taqui Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje, y no este jean es en el gaje Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje, y no este jean es en el gaje Aprovecha que tú eres pecos, y eso se te come mami hasta con arroz Vamos a fumar hasta que te des tos, coma regalos más que Santa Claus Si es Lonely and check, en the discotech, baby's in the wind, the table 25 and they check Ay sweetie, yo voy a hacer que te olvides tú ese, yo voy a darte lo que te mereces Y más tú te mereces, que yo me arrodillo y que yo a ti te rece Que eso abajo yo completo te lo beses, y yo sé que yo he pichado un par de veces Pero hace meses que quiero darte tabla, yo no sé bebé porque tú ni me hablas Lo más que me gusta es cuando tú te endiablas, porque yo quiero ponerte en cuatro y darte tabla Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje, y no este jean es en el gaje A 105 Fahrenheit, la cabina botando humo con el casulón en high La nota pega como Mai Tai, son en los noventa con los cortos y la Nike Soy el peso completo de la nueva era, las putas en el bote con G3 visera Tenemos la movie en play, ya no estamos en novela, prendí dale candela Pásamelo y no te lo mames, pero dale suave baby cuando tú jales Que no te vayas a patear y te me vayas en over, vamos a darle a arrebatar y dos mames sin cover Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese nalgaje Ya no trajo nadie bajo el traje, y quiere que yo le borre el millaje Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje, y no este jean es en el gaje Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje, y no este jean es en el gaje Rompe como Dari rompe, para ti no hay compre Puse cabrón todo lo que te compre, energética como el monster Me busco una querella por chocar con ese bumper Cazuleando por Litu Reggae, por los santos con el palo Reddy Engrasado como churrasco de lesbys, con dos babies queso lesbys En el cuello tengo una avalancha, las babies se mojan como un palomino en una lancha No se pegan ni con revancha, tengo tanta grasa, no te acerques mucho que te mancha Somos reales aquí no hay phantom, indica que te busco adentro el phantom Ando estos buitres los espanto, siempre origi como el conejo y Austin Santos Austin baby, ay, a 105 Fahrenheit Dice que tranquila pero se la trae, yo soy como el fly, quise temporada sin extrae Ella es chiquita pero me gusta su side, cuando se quite el maon rebota como un balón Le doy fumándome un blunt, la monté en el jet, la movie siempre en play Los diamantes en mi cuello parecen frot de flay, y no es con flay pero soy su tiger Ella tiene gato, le doy como un driver Por debajo